y decir una cosa que está pasando hoy en día en chile es un contexto complejo yo le llamo que nos deconstruimos en siete días a partir solamente de un detonante tan simple como una evasión del metro pero por 30 pesos que había subido el transporte y esto de vino en que nos cansáramos y nos uniéramos más allá de identidades y no de un afecto que un poquito a beatriz porque ella fue una de las diseñadoras que entrevisté en el episodio especial de chile pero en esta entrevista van a poder conocerla mejor beatriz es una diseñadora que estudió historia o es historiadora y diseñadora feminista chilena y nos va a contar sobre el pasaje de ser historiadora a diseñadora y de su trabajo como diseñadora ux escuchemos su historia mi nombre es mariana salgado esto es diseño y diáspora entonces quieres presentarte y ahora sí de nuevo mi nombre es beatriz leal soy de chile soy historiadora de formación de venía en el diseño en la comunicación trabajo en experiencia usuario en investigación y diseño y servicio y divido mi tiempo entre mis dos pasiones que el diseño y la perspectiva género y el feminismo en instancia sobre todo con mujeres en mi consultora te quería preguntar también cómo fue este pasaje de historiadora a diseñadora es la pregunta siempre de cajón pero cada vez menos y eso me alegra mucho no fue coincidente yo estudié historia nunca quise ser profesor así porque no quería convertir mi vocación en 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 trabajo y en quise ser historiadora de hecho trabajé como historiadora en las bibliotecas viendo documentos antiguos pero era un trabajo súper solitario y no me sentía cómoda y al final me di cuenta que tampoco era lo suficientemente no tenía la rigurosidad o no era lo suficientemente buena y un profesor creo que en esa época me dijo que yo no servía para no tenía dedos para el piano un hombre blanco heterosexual obviamente y a partir de buscar nuevos caminos bueno me metí en una banda panc feminista a tocar el bajo entre medio lo que me abrió muchas puertas también y luego desde esa misma banda una persona que le gustaba mucho la banda me invitó a trabajar a una empresa de e-learning que fue mi primer contacto con el mundo digital diseño instruccional y porque si tú piensas en frío decir una persona que es historiadora al mundo que le dice sé leer y sé pensar es súper difícil decirle a partir de eso me metí en el mundo e-learning digital y ahí empecé a hacer hartos especializaciones en gestión de proyectos y ahí entré a un diplomado que ahora hago clases en la católica acá en Chile que era de experiencia de usuario y contenidos digitales y ahí encontré la vocación cuando vi que todo se centraba en las personas y se investigaba del diseño central de las personas y eso me voló la cabeza y era lo que andaba buscando porque si tú lo ves fríamente yo cuando estudia historia investigaba y investigaba muertos y ahora con la experiencia de usuario tú trabajas con las personas en vivo y la creatividad humana para mí no tiene límites y me encanta y a partir de eso con la personalidad diciendo creyéndome todo postulaba una agencia a una consultora en esa época que era Ida y yo le dije yo quiero ser arquitecto de la información y yo en esa época con suerte usaba Paint muy patuada siempre muy punky y esa vez Max Villegas que era el dueño de Ida dueño de Ida ahora que trabajé varios años ahí me dijo sabes que tú tienes como competencias en gestión y de experiencia de usuario no necesito que tú hagas nada más que gestionar la experiencia de usuario que no existía en esa época era como gestionar qué y claro porque uno de los mayores dolores que hay hasta el día de hoy es gestionar equipos gestionar hacer gestión respecto que hoy le llaman como product owner y partí como project manager y después me di cuenta que claro la gestión soy buena haciendo gestión pero me volaba más la cabeza investigar pues entonces hice un tránsito en algunos años a hacer investigación luego entré al diseño de servicio hice el magíster en comunicación estratégica y ahí me di cuenta que el paradigma que trabajamos nosotros desde el diseño en otras disciplinas todavía están años luz, sigue siendo jerárquico en relaciones de poder y el diseño es horizontal, es transversal y eso me volaba la cabeza y luego entré a ser el magíster en diseño avanzado que lo estoy terminando ahora y ahí ya me terminó de enamorar ese ha sido mi tránsito ¿y dónde hiciste este magíster de comunicación estratégica y el de diseño avanzado? siempre, no, es la católica, la universidad católica a mí el magíster en comunicación estratégica me sirvió para entender la gestión del cambio que es con la que yo trabajo ahora 100% y entendiendo también que los procesos de diseño tienen esa parte el nivel comunicacional, el nivel estratégico también que tienen que haber en las organizaciones como entes vivos y el magíster en diseño avanzado también en la facultad de diseño de la católica que es donde ya me terminé de deconstruir le digo yo porque finalmente yo veía a mis compañeros y compañeras diseñadoras y diseñadoras y me volaba la cabeza sus formas, sus métodos cómo pensaban, cómo creaban y decía es que yo también quiero tener esa capacidad y esa como urgencia por tener como esa capacidad me llevó al magíster en diseño avanzado para poder tener más herramientas y poder ampliar miradas ¿y cómo surgió esto del feminismo? ¿cómo surgió esta mirada feminista al diseño? es que fue súper yo creo que fue un tránsito bien natural porque claro, yo ya venía como con todo un background feminista con perspectiva de género a mí siempre me incomodaron cosas que a otras personas no le incomodaban y me empecé a dar cuenta y también coincidió con este despertar feminista a nivel mundial con el 8M etcétera de decir el feminismo nos puede entregar una perspectiva teórica riquísima para poder generar un diseño más crítico y también con valores feministas que son transversales que es igualdad diversidad respeto etcétera y yo lo veía tan claro pero cuando yo llegué como al Magistro en Comunicación Estratégica y al Almada por así decirlo era una mirada súper outsider porque finalmente era una mirada súper crítica súper también generativa pero hay un desconocimiento desde la perspectiva teórica entonces está este prejuicio que siempre me tengo que hacer cargo de que no es lucha de sexos que no solo se trata de la mujer sino se trata de hacer un diseño o construir realidades justas para cualquier persona que esté en una situación de dominación exclusión o discriminación o sea, estamos hablando de derechos humanos cuando yo trataba el feminismo dentro del ámbito académico era bastante no mal mirado pero sí como como poco relevante o secundario o desde la perspectiva de decir que no se entiende entonces ha sido como un tránsito también como lo trabajo cuando trabajo en las organizaciones incorporando la perspectiva de género parte con una sensibilización sobre el tema bajar los prejuicios bajar los sesgos explicar mucho huerto maturana es mi base desde la cual yo abordo todo lo que hago desde la perspectiva del lenguaje y el cambio organizacional y ahí también coincide en que eso partió hace como tres años y todo mi trabajo en la universidad lo hacía sobre feminismo pero aplicado y me di cuenta que este año justo este año vino a la universidad Laura Forlán que está a cargo del Future Lab creo que en Milenoy en Chicago y vino de visita a Chile y a toda la academia que estaba ahí les dijo existen dos vías para poder trabajar los futuros que nos vamos a enfrentar el poshumanismo que es algo que he tenido que ir aprendiendo ahora con mi proyecto de tesis y el feminismo y nombró una serie de autoras y fue como darme cuenta yo estoy en esta hace dos años y como que Laura vino a validar un poco cómo está mirada y a partir de eso se ha visto iniciativas interés también he visto empregar algo que existió interés me han invitado a que muestre lo que he hecho o las miradas desde cuál la abordo y también mi estrategia o mi forma de sensibilizar aparte de esto ha sido también yendo a conferencias afuera en instancias donde todavía no es tema por ejemplo fui al UX Conf que es una conferencia de experiencia de usuario a hablar sobre de feminismo y diseño fui a Palermo también en Argentina a hablar sobre el tema ahora fui a Lila a hablar sobre género y experiencias usuarias bueno entonces me contás algún contame algún ejemplo y algún proyecto donde esto fue especialmente relevante uno de los proyectos que para mí fue piloto para demostrar que no solamente una mirada crítica sino también generativa y para poner en práctica también lo que planteo que quiere decir que yo desde una perspectiva personal veo que el diseño en ciertas instancias es un proceso bastante alienado lo que no es juzgarlo sino que es describirlo de una forma en el sentido de que siempre estamos al servicio del método del hacer pero desde la mirada feminista también hay que hacer una mirada a nosotros como diseñadores al ser y que juicios prejuicios sesgos valores estamos transmitiendo al momento de enfrentarnos a un desafío de diseño entonces esto lo puse en práctica cuando me pidieron hacer un taller de liderazgo en la Universidad de Santiago para ingenieras donde la proporción de mujeres era 70% hombres 30% mujeres y las mujeres también tenían una tasa baja de matrícula o sea de matrícula y de crece un ambiente muy masculinizado y yo tomé el desafío de hacer un taller y les dije no hagámoslo desde el diseño centrado a las personas con una metodología de diseño y también con una mirada desde género y feminista porque finalmente yo no quiero que las personas que pasen por este producto que no sabemos qué hacer vean el liderazgo como un instrumento sino el liderazgo como una forma de ayudar al mundo y un liderazgo desde la perspectiva de que tiene que partir desde uno como el valor propio y también como yo mejoro no solamente mi bienestar individual sino social que son los valores feministas en el momento de diseño hicimos todo el proceso de diseño incorporamos todo el ecosistema dentro del proceso de investigación hombres, mujeres decanos decanas profesoras profesores alumnas alumnos exalumnas y más de 300 personas participaron en el proceso de investigación teniendo en cuenta también como investigador investigadores cuáles eran nuestros propios sesgos y prejuicios y declarándolo porque finalmente eso determina también cómo va a ser el producto de diseño después y nos dimos cuenta claro porque las niñas en ese proceso hicimos journey map hicimos al que tipo etcétera o las niñas que pasaban por este proceso tenían una cuestión estructural de desigualdad y desde la autoestima respecto a que eran capaces de pasar por una ingeniería desde la casa les decían que no eran capaces y que era una carga masculina luego se enfrentaban a un sistema de formación donde el poder se ejerce desde una mirada opresiva y finalmente tienen que superar millones de barreras el teche cristal etcétera y diseñamos un dispositivo le llamamos que rompe un poco con este esquema tradicional jerárquico de formación y ya vamos en la mitad y hemos visto cambios de paradigmas increíbles en la facultad las profesoras nos están pidiendo que hagamos como también nosotros reproduzcamos a nivel de profesorado se está viendo también nosotros ofrecimos una estrategia de cómo incorporar las perspectivas de género a nivel estratégico y organizacional y las niñas también las chicas del dispositivo también empiezan a tener este lente que yo digo que empiezan a ver la realidad de otra forma y han llevado lo que han trabajado a partir de la autoestima de cómo conversar etcétera de cómo relacionarse en el mundo y ver a un otro como legítimo o legítima en sus familias nos piden las herramientas para que las mamás lo apliquen en sus trabajos etcétera entonces hemos visto que verlo de una perspectiva feminista desde la igualdad de la diversidad al respeto tiene consecuencias más allá del diseño como tú lo tenías como pensado y ahora se está viendo de que esto sea no solamente un optativo sino que sea como un taller parte de la malla transversal para mujeres y para hombres porque ahora este primer prototipo que estás prototipando es solamente para mujeres o sea que lo que estuviste prototipando es un taller donde la idea es como reflexionar sobre estas cosas claro y no es una mirada de transmisión de conocimiento el liderazgo es esto el liderazgo tú lo puedes hacer yo necesito porque lo que con lo que llegan las niñas que necesitan aprender de liderazgo para saber cómo mandar a un otro o dar instrucciones perfecto como una mirada súper instrumentalizada pero finalmente con lo que nosotros lo diseñamos es una mirada más es una mirada distinta es una mirada como de tú vas a tener agencia y esa agencia con responsabilidad ética cómo la vas a utilizar es como la idea es como cambiar la cultura de la organización de en este caso de la facultad de ingeniería claro pero uno también parte como dice Norman no va a dar el problema completo sino que se va a hacer cargo de los primeros síntomas para poder sensibilizar sobre esto porque sabemos que es de mediano largo plazo y tenés algún ejemplo donde también aplicaste esto de el diseño en el diseño con perspectiva de género en donde esto se vea en un resultado de lo que hiciste o sea no solamente no no en la en las dinámicas de la organización o en la dinámica de trabajo sino en el resultado del diseño a nivel como este año que ha sido como poner las manos en la masa solamente he podido incorporarlo porque también es difícil yo no puedo llegar donde un cliente y decirle voy a hacer diseño feminista por eso te digo que un tránsito súper lento a nivel de experiencia a nivel como de instancias de laboratorio todavía pero uno de los proyectos en los que estoy trabajando ahora que tiene apoyo de la facultad de educación de la católica y de la facultad de diseño es trabajar a partir de la mirada feminista nuevo materialista y poshumanista artefactos o formas en que se puedan descentrar narrativas dominantes de género y origen en un campamento en Wynn y en Colina respecto a esta tensión que existe con la lectura que es mi proyecto de tesis y ese va a tener en los próximos meses un resultado más tangible que no solamente sea experiencial Beatriz Beatriz dice que su lucha es tratar de hacer diseño justo quiere diseñar realidades y relaciones sociales y creo que muchas veces hacemos esto cuando diseñamos no somos muy conscientes de qué realidad estamos diseñando o sea cuál es la consecuencia de nuestro trabajo qué pasa cuando se usa lo que propusimos por eso es muy importante que exista la investigación de diseño no sólo al principio en la fase inicial donde tenemos que pensar qué diseñar y cómo sino también después que hicimos lo que hicimos para evaluar cómo cambió lo que pasaba antes cómo se usa lo que propusimos estamos proponiendo un sistema servicio objeto que hace más justo nuestra realidad o lo que pasa alrededor de lo que diseñamos funciona de una manera totalmente diferente a como nos lo imaginamos y muchas veces los proyectos de diseño no contemplan esta instancia de evaluar en territorio lo que se hizo y tenemos que pasar muy rápidamente a lo que sigue pero a veces me pregunto si pasamos muy alegremente a la etapa que sigue porque no estamos entrenados en investigar post implementación o porque nos gusta más crear cosas nuevas que analizar o porque queremos mostrarnos como efectivos e innovadores y lo que se valora en esta sociedad es el producir ir para adelante constantemente sigamos escuchando a Beatriz o sea la idea es estudiar cómo la gente lee claro lo que pasa es que ese proyecto es súper bonito porque es una instancia donde en los campamentos que son estos lugares donde la gente llega se toma los terrenos de forma irregular luego se generan cierta cotidianidad de vivienda a partir de ciertas instituciones como techo para Chile donde se le entrega una vivienda básica y se generan estos barrios que se le denomina campamento no hay espacio para la niñez entonces están el único espacio más cercano es la escuela pero finalmente las sedes de vecinos las casas viven así no vienen en condiciones de vulnerabilidad muy grandes y de desigualdad ese techo para Chile creo estos espacios que se llaman techo para aprender que son un espacio una salita donde los niños después del colegio pueden ir a interactuar entre ellos y esos espacios dentro del formato de educación no formal entonces uno de los primeros programas que se implementó fue como sala lúdica a partir del juego entonces el observatorio del juego implementó ciertos juegos que permitan desarrollar ciertas habilidades en los niños y las niñas y un segundo programa fue el Rincón Libre que es con la mi profesora de tesis Macarena García que ella venía de hacer un proyecto de la biblioteca migrante en donde a partir también del ejercicio de la lectura o también ver la lectura como un objeto liberador se puede cuestionar también las formas de hacer y pensar y descentrar estas narrativas dominantes discriminatorias entonces a partir de ese ejemplo se quería implementar en los TPA pero han ocurrido ciertas fricciones donde las agentes o las gestoras que son mismas pobladoras de los campamentos no tienen tanto cercanía con la lectura entonces es súper difícil que los niños le puedan tomar valor a la lectura lo que se pueda provocar también estos paradigmas como de de cómo yo trabajo en la lectura en grupo que es como la lectura grupal como romper también ese paradigma y entender que el libro es un medio también para desencadenar por ejemplo que uno de los centros de investigación los afectos y las emociones y teniendo la tesis de que las emociones también pueden ser parte de las transformaciones sociales y la educación de las emociones también es súper importante para ser personas más seguras en un futuro respecto al devenir de su realidad entonces había una tensión constante y mi misión o me metieron al proyecto para poder observar esta realidad y desde una mirada feminista nuevo materialista poshumanista entender cómo se puede tensionar esta relación a lo mejor es el libro a lo mejor no es el libro puedo destruir el libro de hecho así de abierto el proyecto el objetivo es descentrar los discursos o narrativas de género y origen que hoy día dominan un poco ese espacio que son excluyentes discriminatorios etcétera 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 ¿y qué sería esto de explotar el libro destruir el libro? porque finalmente el libro es un artefacto que guarda narraciones es un artefacto que media un poco la experiencia entre las historias y las personas mi hipótesis o mi teoría como se está viendo ahora se basa como en el objeto pero a lo mejor hay algo más allá que podemos cuestionar o tensionar y eso es lo que invita el feminismo un poco y también como las nuevas perspectivas poscualitativas etcétera respecto a cómo podemos tensionar y lo que es evidente podemos también transformarlo en nuevas experiencias a partir del diseño bueno te voy a tener que entrevistar después cuando termines la tesis si me quedan como yo tengo fecha de entrega ahora febrero si ya estoy tesorando mi timing y entonces qué te imaginas haciendo en unos años mis planes no sé no como que soy como lo alcohólico vivo el día un día a la vez pero si me preguntas como que mi bandera o mi lucha es tratar de hacer un diseño justo porque igual no quiero o mi perspectiva es que yo veo el diseño tan poderoso en construir y diseñar realidad y relaciones sociales que siento que tiene que haber también un contrapeso de que tiene que cuestionar y tensionar el cómo lo hacemos el cómo lo vemos y mi plan es dentro del corto plazo es poder ir a hacerme el doctorado afuera estoy entre Alemania y Finlandia para poder también ver otras realidades y traerme toda esa herramienta a Chile y poder hacer no sé una ONG una institución donde podamos trabajar estas perspectivas de forma donde no sé igual ahora estamos sujetos a un mercado poder tener espacios de laboratorio para poder también trabajarlas desde otra perspectiva como se hace en España con el urbanismo feminista donde hay organizaciones que generan proyectos y trabajan para el Estado en donde una mirada menos prejuiciosa respecto a cómo puede portar el feminismo al desarrollo de políticas públicas más equitativas y justas ¿A quién te referís en España? ¿Quiénes te están inspirando ahí? Hay un colectivo que no me acuerdo el nombre que hacen urbanismo feminista Punto 6 Y trabajan a partir de proyectos Sí, punto 6 ella, sí que las sigo N las leo N porque encuentro que es un proyecto que se pudo validar en un entorno que es bastante árido respecto a una mirada que es bastante tensionada y generan realidad y generan y también trabajan en políticas públicas entonces eso quiero un poco extrapolar como ese ejemplo y traerlo a Chile o también trabajarlo acá en Chile ¿Y por qué tenés ganas de irte a venir acá a Finlandia o ir a Alemania? No, solamente porque también tengo una mirada muy chileno-centrista muy local y quiero ver otras perspectivas como se hace en otros países como funcionan las relaciones en otras partes ver cómo se ve el diseño sobre todo me interesa mucho el diseño de transiciones el diseño sustentable y también cómo dialogan con el feminismo porque finalmente el feminismo es como un frame de una mirada pero usted tiene que dialogar también con otras necesidades y cómo aporta también esas miradas ¿Y qué estás leyendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás viendo que te está inspirando en este momento? Estoy leyendo mucho sobre ahora el último libro que estaba leyendo era el feminismo del 99 que es como este manifiesto que ha inspirado un poco el movimiento feminista hace poco a nivel de diseño estoy leyendo más artículos sobre todo del diseño de transiciones este rompimiento del paradigma del diseño central de las personas también sobre investigación poscualitativa que también nos va a pegar fuerte en los próximos años a nivel de diseño si ya está haciendo ruido en las teorías sociales esto nos va a pegar donde decir ¿sabes qué? la representación ya no es válida las metodologías que tú ya conoces no son válidas entonces como ahí yo estoy un poco metiéndome mucho en un poco humanismo poscualitativo nuevo materialismo desde la otra perspectiva porque el feminismo son muchos feminismos entonces también hay muchas perspectivas entonces pasamos desde Judith Butler a Grace para decir ¿sabes qué? también tenemos que darle un espacio a la materia al cuerpo al afecto entonces eso es lo que me ha vuelado a la cabeza en los últimos meses una pregunta ¿qué quiere decir poscualitativo investigación poscualitativa? la investigación poscualitativa es como una una tendencia investigación que se está trabajando en los últimos años en la teoría social que cuestiona un poco el método científico esta mirada más cartesiana de la investigación en donde tú tienes como un tránsito supermarcado como el diseño tú tienes un problema tienes una como un fren pero finalmente te dice la realidad no es tan así de estructurada de hecho como citando la modernidad líquida es imposible que tú puedas manejar o conocer una realidad desde un fren tan diciendo parto de nada y voy a terminar en B es imposible entonces lo que plantea la perspectiva más cualitativa es una mirada más etnográfica una mirada más de riesgo una mirada más por sobre las representaciones por sobre las identidades políticas en este giro afectivo también de la teoría social que no es fácil no es para nada fácil porque finalmente es trabajar con la incertidumbre dentro de la investigación cualitativa y también el rol del sujeto investigador y esta definición positivista de objeto sujeto de investigación romperla y entender qué es un proceso que se vive y una co-transformación desde la perspectiva poscualitativa ¿cómo te fue en ILA? ¿qué fue lo que fuiste a presentar a ILA? A ILA fue a presentar una mirada crítica y también con herramientas prácticas respecto a cómo incorporar la perspectiva de género en el hacer de la experiencia de usuario que finalmente hoy dominan ciertos paradigmas ciertas narrativas de la experiencia de usuario que tienen que ver con KPI que tienen que ver con modelos o metodologías ágiles etcétera que está bien desde cierta perspectiva respecto a cómo está funcionando la transformación digital en el mundo y en Chile pero mi propuesta era verlo desde una perspectiva del cambio transformacional de cómo la sociedad también afecta a las organizaciones y cómo se tiene que incorporar la perspectiva de género en la experiencia de usuario pero desde una mira sistémica no se trata solamente de hacer productos más inclusivos sino que tienen que ver con toda la cadena que va a ir detrás de ese producto por ejemplo la organización el negocio el servicio una industria una sociedad el producto las personas y de esa perspectiva también herramientas prácticas desde la experiencia que yo he tenido trabajando de cómo tensionamos con miradas que son distintas a hacer las cosas distintas parto mi presentación con una historia que tiene que ver que yo partí haciendo un formulario contacto muy nada en un banco de cobertura nacional y cuando llegamos al campo el género yo les digo está mal planteado porque el género es una construcción social y si quieren preguntar esto cuestionéselo y si no pregunten sexo y si es sexo ya no es binario porque incluso en otros países son tres y solamente bastó que yo hiciera ese comentario para que el tema subiera gerencia en una empresa que tenía políticas declaradas de inclusión diversidad y de género y esto atrasó un poco el proyecto que finalmente tuvieron el cuestionamiento que lo vamos a trabajar pero no nos podemos acercar entonces vamos a preguntar sexo hombre mujer otro no es una guerra nada pero si es una es como una tensión que uno genera desde esta mirada periférica que puede tener la experiencia de usuario hacer cuestionar una organización completa de cómo está haciendo y cómo coincide también el género entre su hacer y a partir de eso yo en hila planteaba ciertas buenas prácticas de cómo tiene que ser la actitud y cómo tiene que ser un tránsito que no es fácil no es largo pero finalmente nosotros tenemos que ser los agentes que generan estas tensiones y ser conscientes también de cómo nosotros generamos diseño inclusivo ¿y qué riesgo ves a estos de ser estos agentes que generan estas tensiones? es que el primer paso claro a mí y lo divido en carne propia uno tiene que enfrentarse a negociar con otras narrativas que tienen las personas porque no es imponer una visión es negociar narrativa entonces cada uno se enfrenta a prejuicio a sesgo pero también hay un contexto por lo menos en Chile donde estas discusiones se están dando y donde hay un ambiente que te permite abrir esta conversación antes ni siquiera se podía abrir ahora se abren se aceptan se conversan entonces hay otro mood cultural o socio cultural respecto a cómo poder abrir estos diálogos antes hace cinco años uno era outsider ahora ya es parte de hecho en Chile hay ciertas normativas que están surgiendo como las ISO en donde las empresas se están certificando para incorporar la perspectiva de género y eso impacta no solo en la organización el negocio y las personas que están dentro de una organización sino en el hacer de las organizaciones y cómo tienen que hacer productos y servicios más inclusivos porque las generaciones que vienen ahora son más cuestionadoras respecto a eso yo me fijo o también veo como en mi entorno como si una empresa te pregunta el género en un formulario o cómo está su infraestructura cómo es la experiencia el lenguaje que utiliza si es no sexista etcétera 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 entonces es un cambio social completo que ahora nos permite poder tensionar pero cuando hablo de tensionar no es solamente desde la crítica sino también generativa y no confrontacional eso es súper importante cuando uno trabaja con feminismo y género está ahí negociando una narrativa entonces mantener una narrativa confrontacional es cerrar la perspectiva de un otro a abrirse a conocer una realidad nueva es verdad que las ISO están teniendo perspectiva de género o sea las ISO incluyeron una perspectiva de género no actualmente no las ISO están en un tránsito hacia eso pero los tipos de certificación o de normativas que se están construyendo a partir de los lineamientos del PNUD de cómo gestionar el género funcionan como una ISO y al igual que las ISO en los 80 eran sugerencias y luego fueron obligación el tránsito natural de estas normativas de género es que pasen de ser una sugerencia a ser parte de la generación de valor de los productos y servicios de las organizaciones es lo mismo que la sustentabilidad también es como son las dos vías que van a remover un poco las estructuras tal como lo hicieron las ISO con calidad por ejemplo eso estuvo buenísimo no tengo más preguntas creo ya estamos muchísimas gracias muchas gracias a ti y qué honor que me hayas querido entrevistar Beatriz dice que nosotros y nosotras refiriéndose a los diseñadores tenemos que ser los agentes que mostramos la fricción nosotras negociamos las narrativas cómo se pide información al cliente qué se pide en un formulario parecen cosas menores pero no lo son porque muchos de estos formularios se hacen como en piloto automático y con eso se repiten maneras de hacer las cosas que reproducen valores que ya no nos representan por eso es importante que cuando uno tiene que rediseñar algo lo que sea se pregunte si se puede repensar la narrativa eso es lo de ser agentes que mostramos la fricción no quedarnos solo con lo que nos piden e ir un poco más allá para repensar qué es lo que estamos haciendo como sin querer que pueda llegar a excluir algunos y aprender a ser agente de fricción no es fácil sobre todo para diseñadores jóvenes que están recién llegando al mercado laboral pero es necesario y es lo que puede convertirnos en diseñadores comprometidos en hacer una sociedad más justa desde donde estén trabajando como siempre la música del podcast es de Julián Pereira con sonidos originales de Antonio Zimmerman la producción y la edición de sonido es de Andy Fechi este podcast